que afectó y que preocupó a diferentes municipios del estado de Morelos, el desbordamiento de ríos y barrancas, intensas lluvias que no paran, se había dicho que el mes de septiembre sería el de mayor cantidad de precipitación pluvial y se está cumpliendo. Vamos con las afectaciones que se presentaron. Vea usted estas imágenes. Vamos, comenzamos con Jojutla, en donde en la colonia Juárez se dieron avisos de alarma este fin de semana porque podría desbordarse el río ahí en la colonia Juárez y también en la unidad Alejandra. Tenemos imágenes de estas dos, bueno, de la unidad habitacional Alejandra, de los electricistas conocida. Vea usted cómo quedó. Tremendo, tanto el viernes como ayer, perdón, el sábado, como ayer domingo se temía esto que finalmente pasó, se inundó una parte, la primera parte de este conjunto habitacional. Hay una pendiente que está muy cercana al río, ya más arriba pues ya no llegó el agua. Así estuvo la situación en esta unidad de los electricistas. Mucha, y es que resulta que no es que hubiera llovido mucho, sino que la lluvia que cayó fue aguas arriba y eso empezó a desbordar un poco el río Apatlaco. Los lavaderos se inundaron también, por cierto, recién estrenados, todos llenos de lodo, de ramas, dada la creciente de este río. Estas son imágenes de la unidad habitacional Alejandra. Nos dicen que también ahí en Panchimalco, en los ojitos de agua de Panchimalco, también hubo afectación. Y en las calles, por supuesto, la calle Comercio de ahí de Panchimalco, esto en Jojutla. Vamos ahora a Tlaltizapán, donde se inundó el balneario Santa Isabel este sábado. Y también las autoridades informaron que cerraron la circulación en tres tramos carreteros. Ya sabe, el del río Dulce, que es el que generalmente se inunda. Y también aquí imágenes de Temilpa y de el balneario Santa Isabel, que sufrieron los estragos de los escurrimientos. Ahí pasó lo mismo, las barrancas, los ríos crecieron por la lluvia aguas arriba y afectaron estas poblaciones. En Puente de Ixtla también hubo afectaciones, el río Tembembe creció, se tuvieron que evacuar varias familias que viven en la colonia Emiliano Zapata. Estas son las imágenes ya de Puente de Ixtla. Tremenda también la situación. Se hablaba de más de dos familias que fueron evacuadas por esta circunstancia ahí en Puente de Ixtla. En Yautepec, personal de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres, implementó labores de ayuda a la población de Yautepec, teniendo un censo de siete establecimientos y doscientas cuarenta y cinco viviendas afectadas. Tras las lluvias registradas la madrugada de este sábado, ayer pues, y también en Ixtlapec, se presentó un total de treinta hogares con encharcamientos en la colonia Guerrero. Allí en Ixtlapec, ante el pronóstico de lluvias en la entidad, en las próximas horas, se hace un llamado a los sistemas municipales de protección civil a implementar mecanismos de prevención y notificación a personas que se encuentran asentadas en los márgenes de ríos, barrancas y cuerpos de agua para salvaguardar su integridad física. Vea lo que dice, no dice para salvar sus muebles, sus propiedades, no, para salvaguardar su propia vida. Así es que, agitado este fin de semana en estas colonias, municipios y comunidades, con el incremento de las lluvias en diferentes puntos, pues, del estado de Morelos. Caray, qué situación, Julia, ven nada más. Una vez más, ¿no? Hay que recordar que esto es cíclico, las lluvias, pues, caen todo el tiempo. Todo el año, a veces son menores, a veces son mayores. En temas de diseño de proyectos, se estima que habrá una creciente muy importante cada cierto tiempo. Es lo que le llaman periodo de retorno. Si llovió muy fuerte, por ejemplo, en 1950, es muy probable, y se hacen las estadísticas para saber cuándo, cuánto tiempo tarda ese periodo de retorno. Bueno, pueden ser 20, 30, 40, 50 años, en donde se volverá a presentar la misma situación. Así es que, quienes viven en las orillas de Ríos y Barrancas, lo saben ya, siempre hay avenidas extraordinarias determinado tiempo. Además, si le agregamos lo del cambio climático, pues, bueno, tenemos esto que estamos viendo con mayor recurrencia. Antes se veía cada más tiempo. Ahora lo vemos más frecuentemente en nuestros municipios. Gracias. Gracias. Gracias.